Seguramente se van a vender todas en Córdoba, porque prácticamente no va a haber público local. O sea, de Brown creo que se quedaron con 300 entradas. Que va a quedar muchísima gente afuera. Mi propuesta fue conseguir un estadio de 60.000. Si conseguimos un estadio de 60.000, metíamos 60.000. Si conseguís uno de 80.000, metés 80.000. Porque hoy la gente está en su mejor momento, y no es que esté en su mejor momento histórico, esto que puede llegar a suceder, y lo entiendo. Lo único que como presidente de la institución le digo, el esfuerzo fue tratar de jugar con la mayor cantidad de gente nuestra y que nuestra gente pueda ir a ver a su equipo. No nos dejaban salir de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, no está estipulado así, que tenía que ser dentro del ejido de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, el único estadio que no tenía confrontamiento con otros posibles eventos deportivos que pueda haber en Provincia de Buenos Aires, era el de San Nicolás. A la gente de Adrogué, la verdad, al presidente, a Martín, a Adrián, agradecerles. Y bueno, la gestión ya está hecha, entendemos que no van a poder ir todos. Los que no tengan ticket, le pedimos por favor que no vayan, porque no van a dejar entrar la Provincia de Buenos Aires, porque el operativo va a ser muy grande.